El día de hoy está saturado. Vamos a hacer 500 personas de básquetbol ahí en el centro comunitario. Pues estoy haciendo lo que me llene, lo que me hace sentir que estoy vivo. No cualquier papá deja todo al momento en el que ve que hay una necesidad para su hijo. Aún en la adversidad hay oportunidades para hacer el cambio. Ser una historia que motive a la sociedad a avanzar. Esta es una de tantas historias de acompañamiento que se construyen en los centros comunitarios. Porque el compromiso es de todas y todos. Éxitos que inspiran. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Éxitos que Inspiran. El día de hoy me acompañan Verónica y Jesús, que fueron maestros voluntarios de San Bernabé dando clases de básquet. Pero lo que no saben es que no solo fueron maestros voluntarios, sino que armaron toda una revolución. Porque ellos iniciaron con esto, con estas ligas de básquet, con la idea de generar esta pasión por los niños. Y esto ya avanzó una generación más, porque su hija también está involucrada. Pero yo no les quiero contar la historia, yo quiero que sean ellos los que nos cuenten cómo empezó todo. Por favor, ¿cómo están primero? Muy bien, buenas tardes, muy bien todo. A ver, ¿quién nos va a contar? Buenas tardes, mucho gusto estar aquí Ale con ustedes. Pues mira, nosotros empezamos por ahí del 2016, 2017, llevando a clase a nuestra hija Katy a los centros comunitarios, a las clases de básquetbol. ¿Cuántos años tenía Katy? Catorce, catorce años. Entonces, todo iba perfectamente bien, hasta que nos encontramos con un problemita. El taller de básquetbol se queda sin maestro. Ahí nos enfrentamos a la posibilidad de que nos cerraran el taller. Y empezamos a investigar cómo podríamos continuar con las clases en los centros comunitarios. Entonces, checamos los requisitos, vimos la cantidad de alumnos que se necesitaban para seguir con el taller. Y pues, marcha la obra. Empezamos a buscar gente, a formar el equipo representativo de Panteras de San Bernabé. Ok, una pregunta. Digo, ya atrás de cámaras lo platicamos un poquito, pero yo quiero que la gente sepa por qué ustedes quisieron impulsar a Katy por medio del básquetbol. ¿Ustedes también han jugado? ¿Les gusta? ¿Qué hay por ahí? Pues, para empezar, nosotros nos conocimos jugando básquetbol. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué lindo! Bueno, así fue como nosotros nos conocimos jugando básquetbol. Participamos en diferentes torneos juntos y después ya nos casamos. Claro, sí. Digo, a final de cuentas, creo que aquí, con que nos digan que ahí se conocieron, podemos notar que hay una pasión de por medio al deporte, hay un amor al deporte. Y pues, qué padre que lo pudieron transmitir a su hija, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros ya nos sabíamos ese caminito para poder llegar a una beca deportiva o a tener opción de universidades. Ok, ustedes ya estaban pensando en cómo ayudar a su hija a llegar a un nivel de lograr una carrera, ¿no? Llegar a una universidad. Y bueno, sabemos que las universidades son bastante caras, entonces querían que ella tuviera la mejor educación y por eso estaban buscando que no perdiera el básquet, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros decidimos ser los maestros voluntarios para que nuestra hija no dejara de entrenar. Realmente, pues eso fue lo que pasó y pues no lo pensamos. No lo pensaron dos veces, se fueron directamente. ¿Los dos fueron maestros y los dos tenían equipos o lideraban para un solo equipo? Sí, había lo que es las categorías de niños y adultos. Otra mami agarra lo que son los niños y nosotros nos quedamos con la categoría de Katy, o sea, de 14 años en adelante. Ok. Y pues empezamos. Ya ahorita Katy es la que se encarga de los niños, pero no sé si ya me estoy adelantando a la historia. No, no, adelante. O sea, Katy ahorita es… Ya es un orgullo, sí, que Katy esté… ¿Cuántos años estuvieron de maestros voluntarios? ¿Cinco, cuatro? Entre cuatro. Desde que empezamos, cuatro, cuatro y medio por ahí. Ok. Hasta que ya le pasamos la batuta a Katy. Ok. ¿A qué edad Katy agarró…? Empezó en la pandemia. Cuando pasa lo de la pandemia, nos transportamos a clases en línea, entonces pues ahí la que le sabía más a la tecnología era Katy. Y ella empieza a dar la clase en línea a los niños, a los adultos y pues yo creo que por ahí la vieron. Después hubo el ofrecimiento de que diera las clases en línea para los centros comunitarios. Gracias por la oportunidad que le dieron y pues se quedó. ¡Qué padre! Padrísimo. Entonces, platíquenme, ¿con cuántos alumnos empezaron y cómo terminaron ahorita de maestros voluntarios? O sea, ustedes empezaron con cierta cantidad de alumnos, ¿con cuántos terminaron? Pues al principio eran entre 20 o 30. Ok. Entre adultos, jóvenes, igual principiantes, intermedios y avanzados. Este, se les fue, pues unos fueron mejorando y todo, este, y en ese lapso de tiempo, pues damos de tres o cuatro años, pues ya lo que necesitaban también era jugar, ¿no? Y aprovechar la instalación que se tiene en el centro comunitario, se les organizó un torneo piloto a los mismos equipos, o los mismos equipos que se formaron en… En el centro. En el centro. Entonces, de ahí, este, pues nosotros conocemos muchos amigos, ¿verdad? Claro, pues si ustedes eran jugadores, tenían que conocer a todo mundo. Exacto. Y ya fueron y nos ayudaron a, pues uno, a que los niños entendieran un poquito las reglas del juego, cómo se juega, este, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, todo lo que era ya en sí del juego. Y, pues ahí empezó, o sea, desde que se hizo la prueba piloto y funcionó, pero no funcionó porque, pues, porque nosotros hayamos querido, o sea, la gente realmente, lo que yo entiendo es que la gente lo gritó, que ocupaban el espacio. Y se saturó y está saturado hoy, hoy, el día de hoy está saturado. De 500 personas de básquetbol ahí en el centro comunitario. Actualmente somos mil, pero tuvimos que evolucionar. Claro. Guau, o sea, de 30 personas a 500 y ahorita ya son mil, ¿no? Sí. Es demasiado la evolución que tuvieron. Ajá. Bueno, lo que es, es de que todos, ahorita todos quieren jugar en el gimnasio. Todo el mundo quiere jugar en el gimnasio, todo el mundo quiere entrenar en el gimnasio, todo el mundo se siente que pertenece al centro comunitario y eso, pues, realmente, pues, a nosotros nos hace sentir. Es una bendición para nosotros. Esa parte de que no los obligas, no los, no los, no los trae, ellos quieren jugar, ellos quieren participar. Y, pues, para nosotros, pues, es nuestra pasión el básquetbol, o sea, hemos vivido bajo el régimen del básquetbol toda la vida. Ver nuestros hijos y, pues, a más niños, usar la playera de panteras es un orgullo y ahora que son bastantes ya. Sí, claro. Y creo que algo bien importante que acaban de mencionar es acerca de la pasión a algo. Ustedes, hablando de su pasión al básquetbol, la transmitieron no solamente a su hija, sino que por su hija iniciaron un proyecto que empezó a transmitirse a todos estos niños. Y así como a ustedes es el básquetbol, hay muchísimos otros deportes, hay actividades artísticas a las que le podemos poner esa pasión y enfocarnos en realizarnos por medio de estas actividades que nos pueden generar un cambio en nuestras vidas. Porque estas actividades no me dejarán mentir, nos dan disciplina, nos dan las ganas, nos ayudan a trabajar en equipo, nos ayudan a formarnos física, mentalmente, a saber que no podemos rendirnos, que hay que seguir trabajando una y otra vez. Y que también se pierden, ¿no? Dentro de todo lo que hacemos siempre vamos a caernos, pero nos tenemos que volver a levantar para seguir practicando y lograr meter esa canasta y lograr ganar ese torneo. O a lo mejor no, pero nadie me quita todo el proceso que viví, todo lo que aprendí. Y eso se puede aplicar en cualquier parte, en un trabajo, en las universidades, en las escuelas. Y otra cosa que nos decían, que también se me hace bien importante, es todas las oportunidades que ustedes conocen, porque como jugaron básquet y conocen a la gente y conocen cómo se mueve el medio, saben que existen muchas oportunidades para los niños que realmente se dedican a ello. Y a lo mejor mucha gente que jugaba básquet solo era por jugarlo, ¿no? Porque les gustaba, pero sin saber todas estas oportunidades que a lo mejor ustedes les abrieron los ojos y les enseñaron. Sí, como quien dice, les vas formando un estilo de vida a los niños, a los adultos que ya lo jugaban y vuelven a sentir esa misma energía que te genera al estar dentro de la cancha, ¿verdad? Ya eres otro a la hora que estás dentro de la cancha, eres tú y eso es lo que nosotros vemos siempre. Ya cuando están dentro de la cancha los niños corriendo y todo, son ellos y es muy gratificante para uno poderlo, vivirlo, sentirlo y estar ahí. ¿Tienen algún caso de algún niño talento o alguna familia que se haya acercado con ustedes que no supiera la magnitud de las oportunidades que pueden ofrecer por medio del básquet y que ustedes los encaminaran? Pues sí, bendito Dios, ahorita sí tenemos y es mucha satisfacción para nosotros pues saber que los niños ya, bueno, salieron de secundaria y ya tuvieron una oportunidad en las prepas aledañas de los centros comunitarios, verlos que también ya se fueron para la facultad con el mismo básquetbol, es bien bonito. Con becas. Con becas, sí, o en diferentes universidades. Ustedes los encaminaron para obtener becas por medio de lo básquetbol, es lo que tratamos. Por ejemplo, de la primera generación que tuvimos, participaron en el 3x3 de Fuerza Regia y a los 5 que iban, pues conocidos, amigos de toda la vida, entrenadores ya hechos en universidades y todo, no, pues me los quiero llevar, no, pues llévanlos. Llevanlos, y tengo otros 5, o sea, ese ha sido el objetivo, o sea, que no le tengan miedo a nada, denle hasta donde puedan, verdad, porque esa es la esencia, que no se rindan. Y no se les complicó con sus trabajos en ese momento el empezar a dedicar tanto tiempo para ser maestros voluntarios, porque pues lo que estaban buscando era que su hija no dejara de entrenar, ¿verdad? Es difícil, bueno, en mi caso es difícil, pues llegar a este punto donde decirlo, pero yo no creía que a veces si tienes una misión en la vida que tienes que hacer. Y la vida te va llevando, y ya cuando menos acuerdas ya estás en el cambio, pero no te das cuenta hasta cuando ya estás. O sea, por ejemplo, hoy estoy entrenando niños, está mi hija entrenando niños, está mi esposa organizando los mismos niños. Y para mí que el básquetbol es mi juego, o sea, es mi juego. Yo jugué a béisbol de pequeño, yo tuve esa formación de béisbolista hasta los 10 años. Encontré el básquetbol, o el básquetbol me encontró a mí, y así ha estado hasta hoy. Y es muy difícil transformar la vida a una misión, o a lo que viene uno, ¿verdad? Puede ser 5 años, puede ser 7 años, pero que te des la oportunidad de que lo vivas, ya no va a ser el mismo nunca. Claro, hay un cambio, hay una evolución, y por acá, ¿cómo fue? Sí, fue un poquito difícil, pero como dice mi marido, o sea, nos apasiona tanto el básquetbol que créeme que te haces el tiempo. Y pues le vas a dedicar más tiempo a lo que más te gusta, entonces llega un momento que dices, va, o sea, me quedo de este lado organizando juegos, o me quedo organizando niños. ¿Ahorita se dedican al 100% a esto? Yo sí, sí, ya no hay impedimentos para seguir ayudando. Entonces, mis mismos amigos me dicen, es que tú que estabas en una empresa y que hacías esto, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo lo que me llena, lo que me hace sentir que estoy vivo y que estoy haciendo algo, ¿verdad? Algo en la vida, o sea, podré tener un gran trabajo, podré tener el gran empleo, pero tu parte que te llena, que es un parte de abajo, es como, o sea, si lo vives, vas a mejorar, si no lo vives, vas a seguir tu camino. Sí, pero esas oportunidades, pues es vida, o sea, es la vida que te lleva a eso, te lleva a eso. No, y es lo que enseñan, o sea, que sean una pareja que con ese brillo en los ojos nos digan felices lo que están haciendo. Híjole, y aparte que su hija también lo esté haciendo y lo esté viviendo, que al rato vamos a platicar un poquito más acerca de ella para que ella nos cuente desde su ser cómo vivió ese proceso, pero yo creo que deben de estar bien orgullosos de no solamente como entrenadores por lo que han logrado, por los niños que han ayudado, por las familias que han impactado, sino también como papás, porque no cualquier papá deja todo al momento en el que ve que hay una necesidad para su hijo o para su hija en este caso y dijeron, pues a ver cómo le hacemos y juntos vamos a solucionarlo para llegar a que ella tenga esta formación que a nosotros nos apasiona tanto y eso los llevó a cambiar completamente su vida también. Muy bien. Entonces, pues muy orgullosos deben de estar. Muchísimas gracias por contarnos su historia. ¿Qué le dirían a todos esos papás que ven la oportunidad o que no encuentran esas oportunidades para sus hijos? ¿Qué les dirían? Pues yo les diría que en el Centro Comunitario San Bernabé estamos, todas las personas que estamos ahí, estamos enfocados a transmitirles un, no una actividad que les deje, no una técnica, no una, no a que se transformen como personas y eso es lo que nosotros vemos que es lo que llama. Sí. Que es lo que llama, que la, no te voy a enseñar a hacer, a soldar si no te enseño cómo, o sea, o sea, el maestro soldador que está ahí es el mejor porque no te enseña a que soldarle así, te va a enseñar todo su feeling, todo lo que él es y eso es lo padre del Centro Comunitario, eso es lo que hay. Acabas de decir algo bien lindo porque los centros comunitarios no son las actividades, no son las oportunidades, exactamente, son las personas que están ahí porque creen en el proyecto y porque creen en la gente, en la comunidad, que a final de cuentas es la comunidad, está ahí para la comunidad. Y la verdad, nosotros siempre hemos, bueno, yo he vivido en esa área siempre y que tengamos esa instalación tenemos que aprovecharla, tenemos que aprovecharla porque muchos años ese era un llano y ahí estábamos todos jugando en unas canchas sin marcador, sin nada y ahí estábamos. Y ahorita que esté ahí se tiene que dejar la huella, dejar la huella que estamos ahí. Que algo que también es bien importante mencionar es que el compromiso es de todos. A veces hablamos de, oye, es que el gobierno no está haciendo esto, esto, esto y esto. Y sí, ellos tienen que hacer su parte, pero creo que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nosotros también tenemos que estar ahí. Y ustedes están cumpliendo con su parte increíblemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista, la verdad. ¿Quieres decir algo, Vero? Pues nada más a la pregunta que nos hiciste, la última, pues que los hijos siempre nos están viendo y que los hijos vienen detrás de nosotros y pues la mayoría de las veces siguen nuestro caminito. Entonces, pues yo estoy bien orgullosa de mi hija Katy, ya al verla hoy entrenando ella a los niños y ver que su clase, pues, ¿qué te digo?, 30, 35 niños, este, lunes, miércoles y viernes siempre están ahí esperándola. Es, la verdad, sí, me llena de orgullo. Ya les contará ella su historia de cómo tuvo que jugar a básquetbol. Porque parece que fue obligada, pero no también. No, se le nota, se le nota que le transmitieron ese amor que tienen, muy bien justificado, muy bien justificado por toda su historia. Entonces, gracias por estar aquí. Son un éxito que inspira totalmente. Y, pues, bueno, esto fue Éxitos que Inspiran. Nos vemos a la próxima y estén pendientes para conocer también a Katy.